hey hola chicas bienvenidos a oxygen not included muy bien gente continuamos capítulo número 61 de verdante madre mía como se nota que tengo por las mañanas ahora tiempito para grabar que estoy subiendo videitos todos los días pero bueno vamos a empezar con este capitulito va a ser un capítulo no sé si corto o largo lo que sea porque la verdad es que yo digo que el corte y termina siendo de más de una hora un oro y media un el cuarto pero a veces no sé no digo nada y puede ser mientras me ponga malas pilas mejor no me vaya bien vamos a hacer entonces un sistema acá para empezar para empezar vamos a hacer un sistema por aquí que pueda mantener un poco el la automatización que quiero agregar en los cohetes bien la automatización ya no es igual para que tengan en cuenta ya no es nada nada igual la tengo que ver aquí para dónde quiero tirar realmente la automatización en sí porque necesitamos tener sí o sí contacto con el space scanner estoy viendo que más o menos creo que la mejor parte sería hacerlo por este lado entonces vamos vamos a vamos a mostrar esto un poco no lo voy a no creo que lo terminemos porque realmente el objetivo de este capítulo no es la automatización en sí pero es otra cosita vamos a hacerlo de acero ok voy a utilizar acero y plástico para no no para no bloquearme mucho voy a intentar hacerlo por este lado para que esté un poquito lo más alejado posible de la zona aunque igualmente va a calentarse como tenga que calentarse así que da lo mismo vamos a construir estos dos por acá bien estos dos que van a servir o para qué me sirven a mí sirven para más o menos controlar la cantidad de gases que yo quiero colocar en el lugar en este caso yo quiero colocar aquí una cierta cantidad de gases de x de x cosas por ejemplo en la acería vapor entonces un gas meter vamos a colocar un total de 660 de vapor como mucho acá tiene 712 voy a ponerle 700 entonces los gas meter los tengo que controlar aquí que tengan o 350 cada uno o uno 500 y otros 200 y listo está muriendo de hambre ok estar atento a eso acá los las pipas está simplemente lo que voy a hacer aquí va a ser pasar todo esto por aquí o lo puedo pasar por arriba realmente creo que mejor va a ser pasarlo por arriba porque si por las moscas en llegado el momento se llegan a romper por x motivo no se me rompa totalmente todo o sea se puede romper acá y el vapor meterse o el agua meterse aquí abajo y me calienta de una sola todo el generador este de turbinas prefiero directamente colocarlo por acá arriba entonces tenemos que hacer como una tirada así bien después estos mismos gas meter tienen un sistema de automatización que le podemos brindar una automatización de salida y una automatización de cerrado para que tengan una lógica de cómo va a funcionar esto va a ser así cuando esta automatización se llene o sea cuando pasen los 700 kilos que yo quiero meter esto va a mandar una automatización para que las puertas se abran al abrirse las puertas se va a activar el cohete y va a salir despegado cuando se el cohete salga de la órbita el co esto se va a apagar o directamente puedo colocarlo un timer de 12 segundos para que sea para que se cierre cuando el cohete esté saliendo ese timer tiene sede 12 porque justo creo que llega aquí está acá depende de este tamaño obviamente que es de tres bloques a este cuando llegado 12 segundos creo que el el steam engine más o menos está a esta altura entonces si ahora sin problemas sin romperse ni nada y evita que se salga la mayor cantidad de vapor de aquí adentro eso sería una de las cosas que quiero agregar aquí bien una vez que tengamos que el cohete se fue y extender espacio bueno tiene que haber un timer después acá también que va a hacer que la puerta cuando el cohete esté viniendo se abre la puerta ok pero no tiene que funcionar con esto tiene que funcionar ahora con el space scanner y cuando el cohete llegue la puerta se cierre claro y hay que colocar otro timer para hacer que la puerta se cierre porque tampoco me vale que yo le coloque un timer solamente para una cosa o para otra por eso toda esa automatización lo quiero lo vamos a intentar agregar no voy a hacerlo ahora lo voy a hacer para el próximo capítulo pero más o menos ya voy a dejar construido todos los paneles listos bien tenemos que tener por lo menos dos de estos para controlar la cantidad de gases que van a salir y vamos a colocar los tendré que colocar aquí ok pero si los coloco acá voy a van a agarrar y creo que no me importa que agarren el tema este pasa que acá el único problema que tengo es que como son varios bueno vamos a ver voy a probar creo que solamente con este aquí creo que con este suficiente este sería el otro y este sería el otro pero es mucho estoy viendo que es un montón y acá tengo que agregar uno más que sería para los para el sistema este que tengo aquí que este como salen aquí encima justo están al revés quiero ver las tuberías de salida y de entrada justo las tuberías de entrada están en la parte de abajo me gustaría que estén en la parte de arriba porque si no tengo que sacar todo esto para arriba y la entrada bueno es que la entrada me viene bien que también que esté por arriba ok bueno y acá tendríamos construir un signal counter que va a ser el que va a dar la señal por este lado creo que aquí estaría bien bien esto es más o menos para empezar realmente no lo voy a no lo voy a construir ahora porque no no es la idea pero vamos a ir colocando un par ahí de cablecillos para que esté todo bien y un par de cositas para que ya quede más o menos fijado todo como tiene que ser bien una puerta filtro por acá una puerta filtro por acá otra puerta filtro por acá en la memory toggling esto me molesto un poco porque la memory toggling debería ver si creo que aquí vendría perfecto o sea yo lo si lo coloco acá creo que no hay problema si me parece que no hay ningún problema voy a dejar un espacio de dos bloques para que no tengamos problemas después en caso de querer activar otra cosa pero creo que acá arriba va a quedar como muy muy mezclado si mejor lo voy a colocar más o menos a estas a esta altura van a ver porque esta memory toggling es tan importante en esta construcción se está enfriando todo bien esto no tiene ninguna automatización por ahora porque no lo tiene que tener pero más o menos yo creo que lo voy a dejar ahí bien recuerden que esto tiene que ir unido directamente con esto esto con esto esto con esto esto con esto esto con esto acá no se va a calentar más de 100 200 300 grados calculo no creo que llegue a calentarse nada más de eso así que esto se puede hacer tranquilamente de yo lo hice de acero creo que estoy gastando acero al vicio si lo hago así de acero pero ya está ya lo hice bien esta automatización vendría por ahí perfecto ahora segundo la otra automatización tiene que ser aquí está si tiene que ser de acero por acá si se caliente un poquito la temperatura realmente cuando hagamos un vaciado de algo se va a terminar calentando además si yo coloco los gas meter creo 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 que si yo lo coloco aquí afuera el gas meter también va a agarrar temperatura podemos probarlo podemos probarlo lo vamos a probar ahora posiblemente sí porque estamos justo en el momento bien vamos a construir entonces los gas meter uno aquí y otro aquí así ya le puedo unir un poco la tubería está que tenemos en esta zona esta tubería la tengo que romper bien y acá simplemente bajamos algo tal que vamos a bajar así por ejemplo y acá unimos y unimos aquí tenemos que romper esto para hacer que esto continúe por esta zona y suba entonces aquí más o menos se mantendría el vapor y esto lo rompemos ahí perfecto para que solamente funciona el gas meter en esta zona otra cosa que tenemos que romper obviamente va a ser este bloque citó para que solamente funcionen con el gas meter ok después todo esto obviamente hay que meter la electricidad la pregunta es cómo y dónde es una buena pregunta lo colocaría acá o aquí abajo si lo coló si lo construyó acá no no puedo construir ahí tengo construirlo arriba porque el vapor no va no me deja no sé si lo puedo construir así nomás sí perfecto realmente no hace falta que tampoco sean con bloques de estos pero como tenemos materiales suficientes lo vamos a hacer así bien esto no necesita ningún ningún tipo de electricidad por ningún lugar también podría directamente tirar el cable así y ya está pero es más más barato hacer eso se va a calentar todo eso como tiene que ser perfecto y acá bueno los gas meter acá tienen la misma propiedad acá simplemente el gas meter lo que hace es colocar las cositas aquí qué pasa con el caso de la auxilita y todos los metales que tengo que meter aquí el aero entonces también se puede hacer exactamente lo mismo incluso como esto ya está perfectamente optimizado yo vamos a destruir este gantry el gantry quiero destruir vamos a destruir el gantry y vamos a destruir el signal switch el sistema de automatización creo que tampoco me hace falta tenerlo así que vamos a dejarlo ahí con prioridad 9 los duplicantes creo que no pueden entrar aquí hay que hacer una puerta en algún lado tengo hacer una puerta para que puedan ingresar como dije creo que lo mejor va a ser de construir una puerta en estas zonas para que los duplis puedan meterse acá sin problemas o por aquí creo que aquí sería lo ideal porque así tiran el calor sale para este lugar solamente y evitamos que se puedan sobrecalentar en otras zonas esta puerta de aquí me gustaba para que los duplis puedan entrar pero el problema es que pasan sin o sea pasan cuando quieren entonces eso me bloqueó un poco todo el sistema este que tengo aquí aquí tengo que romper esta zona vamos a romperla porque vamos a reconstruir otra vez o en realidad estos dos no esto sí y esto sí 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 y acá hay que reconstruir todo con aero bien no quiero reconstruir todo con aero acá están atrapados no pero están quemando la cabeza de una manera espectacular alejandro suelo el surburn le da más 20 de estrés bueno van a agarrar un poquito de estrés aquí los duplis así que bueno eso sería en un principio más o menos expliqué rápidamente por qué estamos haciendo los gas meter aquí esto los gas meter aquí también tienen que tener su misma automatización en este caso va a ser un poquito más complejo no no en este caso la automatización la puedo agregar directamente desde es que tampoco tengo mucho espacio creo que aquí o sea podría construir aquí el la signal counter que van a bajar esto bajaría por acá así que construiríamos una signal counter aquí claro tendría que hacerlo al revés así que entraría una aquí otra aquí tres bloques y otra aquí creo que más o menos ahí sería la cosa vamos a construir aquí un par de escaleras para que los duplis puedan construir en cuando quieran y me tiene pinta de que voy a hacer una puerta aquí lo estoy intentando hacer todo con materiales buenos ponemos acá prioridad 9 para que lo vengan a romper cuando puedan acá me gustaría tapar el techo realmente para que los duplis no sufrieran del calor y acá realmente están haciendo un trabajo espectacular o sea la cantidad de iron la cantidad de cosas que tenemos aquí es muy buena no sé si tenemos aquí no tenemos creo que no tengo colocado vamos a ver si puedo buscar en show ball hay tres unidades de show de pole donde están una está acá se murieron todos ojo se murieron todos los show de volez igualmente los topos de rey los puedo traer en algún momento pero el problema es que se murieron todos y no sé si los huevitos de show ball los dejan en algún lugar o no y esto creo que son salvajes los dos o sea los show ball que tenía yo que eran normales han muerto han muerto y no me han dejado los huevitos que tienen que dejarme es que tampoco le pongo mucha atención así que tendría que ver cuál es el cuál es el factor por el cual no me están dejando esos huevos pero bueno esto está en prioridad 8 sí perfecto me gusta que estoy todo en prioridad 8 así lo que yo quiero que construyan rápido lo pueden hacer cuando realmente quiero que lo hagan aquí ya tenemos todo dióxido de carbono este dióxido de carbono lo podemos eliminar si queremos o lo podemos sacar a donde nosotros se nos cante bien vamos a construir aquí todo esto vamos a ir rompiendo un poco esta parte me parece a ver a ver a ver a ver a ver a ver desde acá por allá pueden bajarse aquí abajo rompemos aquí después hay que cerrarlo obviamente y ya queda todo perfecto incluso estoy pensando en que esta parte solamente me sirve más o sea no me sirve tenerlo así cerrado puedo romperlo y dejarlo abierto total no haría absolutamente nada la temperatura no se puede transmitir al lado de afuera porque no se puede directamente bien si construyo una puerta aquí aquí donde quiero construirla tengo que tener cuidado porque también tengo que construir unos rieles para que acá se me salgan las cosas estas que estoy trayendo la pregunta es a dónde voy a dejar todas estas cositas porque me gustaría en un principio son cosas que dan medias frías pero también al pasar por acá o al salir digamos como que se van a calentar al toque por acá hay dióxido de carbono y bueno el dióxido de carbono simplemente va a ser eso que se elimine nada más al estar ya en el cargo b y al tener el cargo b en dióxido de carbono miren la temperatura que está agarrando tenemos diamante tenemos carbón carbón refinado y full reno lo importante de acá es el full reno bien esto lo quiero volver a cargar para mandarlo y que me traiga otra vez full reno entonces con este sistema si lo hacemos automático realmente vamos a tener full reno infinito no infinito sino que vamos a tener un sistema automático de recolección constante y acá tengo un poco de full reno acá tengo otro poco pero acá ya me trae absalita no sé si me traerá más full reno la verdad habría que medir había que tirarlo pero yo creo que no como son más bloques calculo que el porcentaje va a ser menor al porca eres buenísimo acabamos cambiando los bloques a iron porque nos estamos quedando un poco cortos esto que tiene el lead aquí también puede ser un peligro llegado un momento puede ser un peligro enorme porque se pueden romper estos bloques y ahora que alguien me diga cómo voy a hacer para para sacarlos de acá el vapor se queda acá más se va a eliminar primero que nada el vapor en cuando se rompan así que hay que tener un poco de cuidado en eso mira acá el dióxido de carbono está en 180 grados y acá los metales estos están en 140 así que todavía se está transmitiendo un poquito de temperaturas por eso estamos produciendo energía aquí ya con este sistema se produce mucha más energía había un puff por y acá paseándose creo que ya se murió no si ya se murió así que bueno ok lo voy a dejar eso de lado ya lo tenemos perfectamente listo ahora es la hora de intentar llenar este lugar con puff de prince bien vamos a ir a criaturas vamos a poner acá puff prince prioridad máxima prioridad máxima no sé si hay huevo de puff prince en algún lugar no hay pendientes y acá sí están llevando un par de puf prince creo que los puf prince que lo están sacando son los que están aquí así que voy a dejar ahí con prioridad máxima podría también traer una hacer una pequeña ranjita aquí de puf densos solamente para que estén nada más no lo vamos a arranchar ni nada pero solamente para que estén los tendríamos ahí como un poco atrapados y que iban su vida ellos porque miren acá tengo tres puf densos y la verdad que estos tres puf densos me gustaría que estén aquí tengo cuatro obviamente no voy a poder ponerlos a todos pero bueno y acá me faltaría colocar un vamos a construir un storm y acá voy a colocar los huevitos de puff prince así me los agarran de aquí y los vienen a dejar aquí un solo huevo de puff prince ahí si no ahí vamos con creo que con el otro y creo que esos son todos los puff prince en huevitos que tenemos después tengo acá el puff prince nacido ya bueno lo voy a dejar aquí ya está ok acá lo que quiero que los puff prince se puedan reproducir constantemente ya si me producen un puff normal o otro tipo de cosas va a ser mejor para mí bien esto ya lo tengo que romper así termino de hacer la puerta como tiene que ser en este lado esta puerta de neumática si esta puerta neumática tiene que estar pero la voy a dejar abierta vamos a construir esta puerta normal el bloque esto con prioridad 9 para que lo hagan rápidamente y listo y acá la granjita de hongos ya volvió a estar eficiente de nuevo otra vez tenemos un montón de hongos todos creciendo a tope porque la temperatura ya más o menos la mano la tenemos ya se mantiene más o menos en 34 grados o sea lo justo y lo necesario como para que funcione cuántos hatching tenemos aquí 6 hay que seguir ranchando aquí los hatching tengo que meter 7 y después intentar hacer que entren aquí también y acá debuitos de hatching tenemos varios así que en cuando se rompan todos esos la y si la vamos a empezar a pasar bastante bien este puff denso parece que dejaron el huevo tirado en algún lugar sí me parece que le dejaron tirado y el puff denso ahora mismo está está vivo por ahí ya de haber dejado su huevito en algún lugar ya no lo podemos atrapar obviamente se va a morir acá no le queda otra pero bien por aquí como estamos para que estamos perfectos cantidad de gérmenes cantidad acá tenemos mucha agua y el problema del agua esta era porque los duplicantes venían a colocar mucha agua constantemente en esta zona de agua contaminada quiero ver si hay algún problema por acá no verdad no bien el caso de los puff tenemos dos acá quiero ya construyeron calculo esto perfecto así que aquí lo que voy a hacer es criaturas vamos a poner a los puff prints prioridad 9 para poner prioridad ship only prioridad máxima bien ahora le voy a pedir aquí a los duplines que vengan a alzar estos que están aquí este lo pueden matar este se lo lleva y este también porque para empezar aquí los puff prints que tenemos no sé si hay dos solamente espero que no los puff prints que tenemos acá me están me están gastando el oxígeno al vicio y además me ocupan espacio y eso hace que sea menos efectivo todo el sistema este creo que estamos no cinco por ciento cinco ahora muere este y ya son cuatro mil seiscientos de carne las mil seiscientos de aquí los calorías me vienen de diez yo creo que si algo si para algo son eficiente los puffs es para la producción de carne los puff prints no los otros son un montón de la eficiencia de los otros puntos mucho mejores y acá los puffs densos estos me gustaría que los lleven a donde tienen que ser pero para eso tendría que abrirle la puerta a los a los duplines del 1 del 2 del 3 o de todos me lo vinieron a dejar todavía los huevos y ya están acá dentro perfecto vamos a vaciarlos claro y acá el problema es que yo no puedo mover estos huevitos no los puedo a los a los puff prints a los puffs densos si bien me gustaría sacarlos de acá y mandarlos para arriba para eso tengo que abrirles las puertas y la verdad es que no quiero abrirle las puertas vamos a poner acá estamos moviendo solamente criaturas bien no creo que lo vengan a hacer rápida así que voy a poner ship only baja prioridad baja prioridad como estos son puff prints ok los pueden ir a buscar yo creo que sí por qué me sale que no están pendiente de deliveries alguien los está yendo a buscar alguien ya los fue a buscar está yendo cavdas está yendo a guardar los puff a dónde los está yendo a guardar los puff y por qué quiero ver a dónde los va a guardar quiero ver dónde los va a guardar los va a guardar aquí porque tiene para que guarden todo no sí perfecto ok como le salió para que guarden ellos entonces en teoría no los tienen que guardar eso más o menos para ir deshabilitando poco a poco lo que no me no me esté sirviendo y creo que con eso ahora sí no vamos que a noel y cavdas perfecto listo bien con esto más o menos lo tenemos necesitaría meter acá un puff un puff digo un pacu y vamos vamos a medir aquí también los que están hambrientos o los que no a ti from feeder 9.5 8 kilocalorías esto lo matamos 42 20 de 5 este también lo vamos a eliminar 36 19 también lo eliminamos 83 este lo dejamos vivo por ahora pero a todos los demás adiós perfecto y aquí calculo que ya me dejó los huevitos no perfecto ya que ya los dejo y bueno ya ya cuando nacerán cuando tengan que nacer así que no los voy a mover mucho por ahora que se eliminen a los otros miren acá pobre la cara que tiene lo siento alejandro pero eso es lo que hay bien otra cosita que quiero intentar hacer que ya lo vamos a ver en un segundo pero primero quiero que terminen de cavar toda esta zona y ya tenemos vía libre para construir un segundo cohete y después el último y el cuarto cohete que va a ser el último no vamos a construir muchos cohetes vamos a construir solamente cuatro uno de cada uno y ya está en la serie anterior de hozanía creo que construimos uno de estos dos de estos y cuatro cohetes de petróleo pero ahora no quiero construir tantos de petróleo además puedo si quiero también puedo hacer empezar el movimiento acá tengo mucho petróleo acá tengo 20 toneladas de petróleo que esto lo tenemos que mandar de alguna manera ya para arriba que lo puedo mandar con tuberías sí pero creo que no va a ser tan útil que digamos o no lo sé bien segunda cosita que vamos a intentar hacer mientras que construimos todo eso la zona de lechugas ya lo había dicho antes en el capítulo anterior que quería construir una zona de lechugas por aquí así que me voy a poner manos a las obras y vamos a construirla como tiene que ser las temperaturas aquí se manejan bastante bien no si bien vamos a construir aquí unas escaleras más hasta aquí para romper toda esta zona y toda esta zona voy a zampar un poco la la salida que tenemos aquí no importa siempre y cuando quede una la temperatura la vamos a tener perfectamente estable entonces aquí los duplis pueden llegar sin ningún problema seteé todos los refrigeradores a menos 90 grados para que los tengamos bien frescos y ya no tengamos problema con eso que falta acá? una water whip ok y acá entonces ya vamos a empezar la construcción de la hidropic farm las lechugas crecen en un tamaño cuando en realidad esto no lo debería explicar vamos a hacerlo simple y fácil vamos a destruir hay que meter hidropic farm así de simple bien vamos a colocar a partir de aquí son un total de 23 23 23 23 23 el tamaño tiene que ser de 2 y como mucho tiene que ser de 3 si es de 3 para que sea el tamaño de las de que tamaño tienen que ser las granjas? no me acuerdo 96 también o son más chicas green house farm station 96 bloques bien lo puedo hacer directamente de 96 bloques aquí no más serían de 3 en cada espacio si hago 3 por 40 son 120 ya me estaría pasando si hago en 15 son 90 y hacemos un espacio de 6 bloques para poder colocar la farm station si bueno entonces para empezar cuantos tenemos acá de espacio? 26 bloques para decir 25 si sumo los 25 por 3 digo por 3 digo por 3 porque arriba tiene que ir un shipper si o si para la recolección de materiales bien si pongo esto por 3 mmm lo puedo construir también a partir de aquí abajo ups para tener un poquito más de espacio también puedo zamparme la parte de arriba obviamente puedo construirla a partir de aquí total tenemos absalita uy no acá tengo un poquito de slime nada lo vamos a hacer aquí nomás ya está ok vamos a construir entonces y drop hispan a partir de esta altura desde aquí vamos a hacer 3 6, 7, 8, 9, 10 hasta aquí aquí tendríamos un total de 30 bloques 5 bloques por acá tendríamos un total de 45 y acá arriba también hacemos exactamente lo mismo ya caerían los 3 bloques de arriba y estamos acá donde están las escaleras muy probablemente terminemos colocando techo después tendríamos un espacio de 6 bloques que ahora mismo tengo 7 acá para terminar de construir la farm station que ahora que lo estoy viendo no está muy bien hecho eh y ahora que lo veo no sé si voy a querer la farm station también que creo que no me va a servir de mucho no creo que no me va a servir vamos a construir aquí unas escaleras y para hacerlo perfectamente viable a todo esto vamos a construir aquí unos bloquecitos hay que hacer una puerta un momento quiero ver una cosa claro es que acá no tengo puerta ni nada de nada porque prácticamente el cloro entra masivamente y se queda todo acá así que no hay mucho problema también en eso uy la lechuga esta se debe estar pudriendo si en cachis vamos a levantar todo esto lo vamos a colocar por acá esto lo vamos a romper así la lechuga directamente pasa por todo el lugar y termina aquí directamente y ya tenemos lechuga todo el tiempo fresca ya tenemos 800 kilocalorías así que ya empezamos a tener mucha comida mucha comida en la zona pero bueno creo que va a ser lo mejor dejar esto cerrado y acá arriba tirar el cloro entonces el cloro se quede almacenado aquí de alguna forma que no se salga hay que tirar mucho cloro eh de paso tenemos un montón de cloro en la base así que no hay problema con el cloro que puedo poner bleachstone que puedo poner lo que sea pero la idea es aquí llenar de cloro incluso sin una puerta de agua se puede lo podemos hacer funcionar sin problemas acá tengo justo una bleachstone que está haciendo una función bastante buena aquí abajo vamos a construir solamente dos bloques y dos bloques tres bloques y ahí estamos acá iría el otro bloque para que más o menos aquí me cuente solamente seis y ya tenemos entonces la habitación perfecta para las para las lechuguiñas y acá lo voy a dejar en prioridad nueve para que si ahora los dupli se pongan a construir aquí sin problemas después obviamente tengo que construir la zona de las pipas y todo lo demás que eso no es problema porque hay que romper todo este lugar acá cuánto dióxido de carbono hay no hay mucho pero por ejemplo todo este etanol que está acá se puede limpiar no sé por qué metí etanol en su momento ahí pero bueno ahí hay etanol acá tenemos un montón de agua salada esto los geysers estos los geysers estos sistemas los voy a apagar porque tenemos una acumulación de oxígeno de o sea miren hay diez toneladas de oxígeno en cada bloque y arriba tenemos mil de hidrógeno los voy a apagar más que nada los electrolizers cuál es el de la izquierda ok vamos a apagarlos porque estamos teniendo mucho gasto de agua ok vidrio tenemos por acá nada y casi nada el agua salada que tenemos aquí es la que vamos a utilizar en un principio para las para las lechugas estas así que seguramente rompamos esto lo debería romper o lo debería romper vamos a romper acá y vamos a romper esto limpiarlo no puedo too much liquid creo que aquí puedo limpiar esta parte vamos a agarrar un poquito de agua salada pero tampoco mucho y después hacemos un sistema de enfriamiento de líquidos aquí adentro dicho sea de paso también acá tengo que hacer un sistema de enfriamiento de toda esta zona que tienen las baterías estas están en baterías los generadores están en 73 70 y tantos grados y ya toca hacer acá un sistema de enfriamiento para enfriar este lugar esto lo tendríamos que cerrar e intentar enfriar constantemente esta zona con un sistema coatuner porque si no esto se va a quemar se va a quemar y se va a ir quemando poco a poco y cada vez más y ahí está uy no me digas que puedo hacer esto no me digas que puedo hacer esto bueno realmente no quiero no quiero que se sample agua salada porque quiero construir acá un un leaking pump y tirar el agua salada que suba por acá que suba por acá y se meta a cada una de estas zonas tengo que construir también un sistema para que detecte que sea el agua salada solamente lo que entre porque también me pueden tirar agua la otra agua y acá tenemos el sistema ya de puff densos de squeaky puff que están produciendo bleedstone y poco a poco van a ir produciendo más más y más mira acá tengo otro puff prince tengo que hacer un sistema de intercambio de huevitos de puff como que si aparece un hueito de puff x se lo lleven de acá y lo coloquen en otra zona cosas así por ejemplo a este este si me gustaría que se lo lleven acá lo vienen a agarrar al puff al puff denso pero al puff prince no ok porque está desactivado vamos a activarlo así así se llevan también los squeaky puff los puff prince y lo vienen a dejar aquí oh oh metimos dos huevos, dos pacus si, vamos a matar al de arriba solamente tiene que ver uno y ahora mismo en el juego mismo me sale que hay 6 puffs por la zona puff prince que es lo que quiero más o menos controlar y a este puff realmente lo podrían agarrar acá y llevárselo para arriba solamente le tengo que abrir la puerta y ya está le tengo que abrir la puerta a uno a Anuel le voy a abrir que se lo lleve a Anuel creo que él puede confío en Anuel porque Anuel es rápido lo voy a habilitar para que pueda pasar y le voy a poner prioridad máxima en este lado ahí va vamos Anuel en teoría es rápido eh ahí está yendo a buscar el puff tiene dos así que va a buscar uno y después va a ir a buscar el otro y a los puff prince lo tengo acá con prioridad 9 así que también lo deberían poder llevar adentro creo que está este ¿no? cabdas decime que sí bien cabdas bien y bien acá podemos empezar ya con la con el sistema para los puffs ahora lo que me faltaría aquí hacer vamos a colocar un entier y acá vamos a tirar agua contaminada o el agua que sea la idea es que tengamos acá el suficiente líquido para que si tiran algo no se no se pierda suelo lo vine a dejar o todavía está yendo ¿no? sí acá está vamos Anuel ¡vamos! perfecto aquí los dupli hicieron un perfecto trabajo okidoki miren acá lo que podría intentar realmente voy a abrir esta puerta para que puedan pasar ¿cuánta temperatura tenemos? voy a abrir aquí y voy a construir la puerta directamente en esta zona creo que debería limpiar esto esto lo vamos a limpiar que se lo saquen de acá que se lo saquen de acá y voy a encontrar aquí unos rieles con con amargama de oro no con iron unos rieles que vengan hasta aquí y aquí colocamos el chute y va a caer todo el material aquí abajo como va a ser al principio de aquí no va a haber ningún gas ni pueden pasar los duplicantes por X motivo ni por nada en el mundo entonces no va a haber ningún intercambio de gases ni nada y como tampoco está tocando ningún bloque caliente no va a pasar nada por eso quiero sacar el regolito para que no haya nada y como es vacío a todo alrededor no hay transferencia de temperatura aquí vamos a seguir rompiendo un poco más aquí ya podemos tapar esta zona acá bloques metálicos de iron creo que todo esto lo puedo romper incluso hay que reemplazar así y acá abajo ya rompieron todos queda aquí una gotita pero miren que hermoso que se ve así todo destruido o sea todo limpio más que destruido todo limpísimo y ok bueno aquí tengo que hacer el sistema de oxigenación creo que aquí es el lugar correcto tenemos el termocotuner por acá un sistema de energía que posiblemente dé constantemente aquí con generadores de hidrógeno un sistema de enfriamiento que posiblemente lo termine construyendo para que los dupliacanos se me estén muriendo todo el tiempo corriendo o sea así ya podemos dar energía aquí constantemente y hay un puff prince también acá sé que hace un puff lo había visto hace rato creo no sé si lo vi hace rato cuando estaba grabando o lo vi antes de empezar ok y como último cuánto líquido tenemos acá ok acá todavía no está absolutamente nada lleno acá al final nunca rompí este bloque no sé por qué por qué nunca rompí este bloque por qué nunca rompí este bloque por qué nunca rompí este bloque este lo tengo que romper para que el vapor que se genera aquí se enfríe de alguna forma si no va a llegar el momento en que algún día en algún momento va a llegar el momento en que va esto no va a ser muy bueno que digamos me voy a romper un poco toda esta zona pero es algo que tengo que hacer sí o sí vamos alejandro vamos alejandro vamos alejandro vamos alejandro por favor construir el bloque pero por qué le cuesta tanto por qué si tiene la roca sedimentaria ahí al lado saca la roca sedimentaria lo destruiste hace dos segundos que te cuesta romper y construir un bloque no me jodas quién va a ir en realidad la pregunta es quién está yendo está yendo el mopupsi pero me cago en todo qué hace el mopupsi yendo a construir aquí adentro es que como tiene el pasaje libre claro es que es no lo entiendo esa parte no entiendo del juego vamos a cancelar a koala y el mopupsi que seguramente esos dos que están en la otra parte de la punta de la zona ahora son los que están yendo yolo y soler por qué va yolo tiene también acceso yolo todo el grupo 5 tiene acceso y ahora quién está yendo soler al porca soler dónde está están los lobos del quinoto y al porca también pero por qué va el porca lo pueden construir ellos eh o sea no hace falta que vengan los duplicantes que tengo aquí no puedes construir tu doctor r vamos doctor r le tuve que cancelar acá los duplis para que nadie pueda entrar para que lo construyen los dos que están aquí adentro porque por algún motivo raro de la circunstancia el duplicante no detecta que él tiene que ser el que el que construya esto y está perfecto cuánto vapor hay acá muy poquito y se enfrió todo así que perfecto ya está problema solucionado era un mínimo problema que teníamos que solucionar nada más flame los de acá arriba qué cuáles son quiénes son hay un huevo por acá hay un huevo en esta zona dónde está el pinch row miren toda la pocket mall que hay aquí eh no veo la pinch row qué es el huevito de ellos aquí está llévatelo, no sé a dónde pero llévatelo a algún lugar no sé a dónde lo estoy llevando a guardar ahora mismo los huevos de de pocket shell no sé si lo estoy guardando acá no, acá están los atmosuit y les pedí que los vengan a dejar a todos aquí y ahora les voy a pedir que vengan a dejar todos los pinch row aquí también bien y otra cosita que quiero miren me acabo de acordar con esto con ver esto que los duplicantes son atacados acá voy a intercambiar un par de cosas porque porque estoy viendo que miren acá por ejemplo viene orca a hacerles lulabip y claro le hace lulabip todo lo que quieran pero se va y no se activa el sistema entonces para hacer que el sistema se active realmente lo que voy a hacer es simplemente intercambiar acá una pequeña cosita mmm este sistema resetea todo esto para que esto de aquí quede como prendido bien a ver, a ver, a ver, a ver y ahora sí ah no, para que se apague tururú tururururu mmm dame un segundo entonces si el duplicante viene y se para aquí este sistema manda la señal esto se resetea esto se apaga directamente o bueno se apagaría en cuanto esto llegue al segundo exacto pero lo vamos a poner en 10 segundos en vez de ponerlo en 12 porque claro al duplicante al tener más puntos de de husbandry puede hacerlo más rápido al lulabip y eso es lo que prácticamente casi que no queremos entonces como lo puede hacer un poquito más rápido al lulabip ese vamos a colocarlo mmm a ver como hacemos esto porque ahora me estoy liando yo mismo lo colocamos en 10 o 9 segundos pero también el hatching que tengo aquí está molestando un poco y este hatching posiblemente se quede parado aquí arriba durante mucho tiempo y me puede activar el sistema también este hatching aquí lo tengo que volar lo tengo que volar ya entonces lo que voy a hacer simplemente va a ser colocar otra vez le vuelven a pegar va a ser con destruir esto bien destruir esta esta una automatización de estas a ver a ver a ver a ver a ver vamos a romper una automatización de esas y voy a dejar acá colocado una buffer gate una buffer gate de que se yo 6 segundos para que cuando el sistema este se active a los 10 segundos si el duplicante se va el sistema de todas formas de todas formas si sobrepas esos 10 segundos se puede activar sin problemas bien porque se va a activar realmente se va a activar por acá se va a activar acá y acá seguramente claro que acá se va a desactivar claro y como se desactiva y esto está prendido esto va a durar esos 12 segundos que yo quiero que duren le vamos a poner acá 5 segundos no importa bien entonces aquí simplemente le agrego una buffer gate por aquí es un pequeño un pequeño fixeo que le tengo que hacer al tutorial que había hecho hace un tiempo y con esto controlamos que si o si lo puedan grumear o lo puedan hacer en cualquier momento miren acá ya tenemos 6 puff prints terminados bien mejor dicho puff densos los puff prints bueno acá todavía tenemos un montón acá me gustaría que lo saquen a los puffs densos acá tengo otro huevito vamos a levantarlo y lo voy a llevar para que lo vengan a dejar aquí estos solamente los quiero colocar en ship only porque si lo coloco en otro el shipper que está acá lo va a dejar ahí adentro eso no quiero y acá tengo que controlar que haya solamente estos tipos de huevitos y acá también se tienen que llevar a este a este y a este cuando le llegue el momento y acá estamos ya no sé si estamos teniendo oxígeno contaminado suficiente si no si pueden están comiendo perfectamente los los puffs por aquí 11 toneladas de slime 6.9 toneladas de slime perfecto y acá lo que tenemos es que justamente estamos ganando una buena cantidad de bleachstone poquito por ahora por ahora poquito pero ahí vamos y acá también tengo un puff prints así que lo voy a levantar y me lo voy a llevar y me lo voy a llevar me lo voy a guardar aquí pinch row puff prints y estamos se lo llevaron al huevo de si no? si, 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 si está enojado? ya no ok, perfecto ya se lo llevaron al huevito de de pocket shell creo que lo dejaron aquí adentro no, no sé dónde lo dejaron lo tiraron en algún lugar o lo guardaron en otra zona aquí? no tengo idea de dónde me guardaron el puff bueno, no importa ok vamos a meternos por acá ya para más o menos también terminar el capitulín para no avanzar mucho vamos a me gustaría llevarme este este hatching pero como realmente y yo creo que este huevo tampoco sería lo ideal que lo dejen ahí bien, ¿saben qué? voy a dejar que el doctor R pueda pasar por acá voy a dejar que el doctor R pueda pasar por acá voy a hacer que a este me lo atrapen sí o sí prioridad máxima así el doctor R cuando detecta que está el hatching listo viene, se lo lleva y me lo deja aquí adentro aquí ahora mismo tenemos granjita de 7 este granjita de 0 aquí tenemos 200.850.000 hatch tengo 2 hatching 2 hatching normales y 2 stone hatching igualmente hay que decir que acá guarden a cualquiera si el 6 hatching tiene que morir que muera y el stone? hatch y el stone hatching no está? no me nació nunca todavía un stone hatching yo creo que sí eh pero creo que como fue antes de la actualización creo que no se me no se me actualizó eso todavía y acá vamos a tirar entonces líquidos ¿qué líquido? creo que agua contaminada tenemos por ahí o agua limpia vamos a tirar agua limpia prioridad 9 aquí y aquí también agua limpia prioridad 9 y bueno acá los duplis van a ir a dejarlo cuando quieran y cuando puedan por ahora quiero controlar lo que son las granjas bien de hatchings de hatching digo de puff así que tendríamos más o menos todo perfectamente listo en el caso de aquí creo que no pasa nada acá tengo esta puerta que está transmitiendo temperatura así que la voy a dejar abierta para que deje de transmitir temperatura tenemos acá una temperatura de 35 y acá de 36 y acá tenemos una temperatura de 35 y acá de 35 y acá tenemos de 33 bien acá tenemos acá tiene que ser lo perfecto que aquí adentro tengo una temperatura menor a 35 grados y ya con eso tenemos una cantidad de uy de hongos que me da miedo una cantidad de hongos que me da miedo realmente acá para hacerlo eficiente y automático a este sistema yo tendría que hacer un sistema de recolección automático o sea tendría que romper esto o hacerlo de 3 bloques y en cada 3 bloques colocar un sweeper así que recolecte tranquilamente los hongos que es lo que voy a hacer aquí por eso está construido así de 3 bloques para construir en cada uno un un sistema de estos voy a dejar en prioridad 9 aunque les agarro ya la prioridad máxima así que y por aquí vamos a hacer la puerta un segundo prioridad 9 ahora sí por aquí vamos a construir la puerta esto lo tengo que romper porque sí esto tienen que bajar por acá se meten y ya está esto tiene un total de 6 bloques creo que lo voy a hacer de 7 y acá vamos a construir la puerta está más o menos así como como bien y esto lo podemos romper para que haya un pequeño espacio iba a construir también una una farm station pero me di cuenta que claro el duplicante acá tiene que estar constantemente produciendo fertilizante o todo eso y como no tenemos una generación de fertilizante en el mapa no me conviene en otra serie vamos a hacer vamos a ponerlos muy pero muy a tope con las con las granjas no me quiero poner a tope con las granjas porque no pero como no tengo todavía hechos los tutoriales entonces prefiero dejarlos un poquito de lado y para en un futuro si me pongo a hacer algo con granjas lo hagan en una serie especial o sea donde me base fuertemente en lo que es las granjitas en sí acá solamente las granjas las hago de una manera tranqui como para que me den comida y ya está bien entonces bueno acá creo que tenemos mucha roca sedimentaria así que vamos a hacer las pipas con roca sedimentaria no hace falta que sean pipas con a tope de pagua creo que se pueden hacer así sin problemas bien estas aquí se subirían las puedo unir directamente en esta zona estas que vengan ojo ojo se está uniendo ahí estas vendrían directamente por acá y acá en este punto la hacemos así y acá yo creo que con la energía que tenemos aquí adentro es suficiente no sé cuánto gasto tenemos tenemos 2650 pero ese no es el que se esté gastando todo el tiempo tenemos ahí los los ok mmm no creo que no hace falta o sea le puedo colocar directamente este cable si bien tenemos un poco de gasto por acá de energía no es no es un problema ahora mismo lo voy a hacer con amalgama de oro porque tenemos y lo voy a dejar ahí esto por si las moscas lo voy a automatizar obviamente como todo lo que hacemos lo voy a automatizar por este lado ok ok y vamos a hacer un sensor de líquidos quiero hacer un sensor de líquidos pero no sé cómo vamos a aprovechar esta parte por ejemplo ahí está ok si esto detecta a ver no aquí no aquí no aquí no aquí no lo vamos a hacer aquí bien si acá detecta que tenemos agua mira etc ok no estoy pensando otra cosa Ok, ya sé que vamos a hacer Esto va a ser Que tengo miedo acá un poco Voy a hacer un sistema Medio parecido al que tenemos en el otro lado Con líquidos, o sea que vamos a hacer aquí Vamos a hacer que esto levante el agua salada Bien, si en algún momento Levanta el agua limpia El agua limpia va directamente Va a pasar aquí, como esto no lo va No se va a enfriar ni nada por el estilo O sea, aquí lo que yo pueda hacer O bueno, que pase directamente acá A ver, a ver, a ver No, tiene que pasar en un bloque Voy a hacer una entrada así Para que directamente el agua limpia pueda entrar aquí adentro Así Lo malo es que claro Si no llega a ser agua limpia, ¿qué pasa? Si se llega a entrar agua salada o algo así Tenemos problemas Nada, entonces no voy a hacer esto así Vamos a hacer de otra forma Vamos a agarrar, voy a construir por acá Un reservorio Bien, voy a construir dos reservorios Voy a construir el sistema de De automatización directamente en esta zona Entonces aquí lo que vamos a hacer Va a ser simple Primero que nada voy a hacer una Una fila más o menos así Para que tengamos un rango un poquito más grande De líquidos Bien, entonces Cuando esto venga por acá Va a pasar por acá, por acá Y vamos a tener un sensor en este punto En este punto Este sensor va a detectar si es agua salada Si es agua salada Lo va a meter aquí en el En el shoot off Y ya el agua salada Se va a pasar por acá Se va a pasar por acá Pim pum pan Y le va a dar con todo a todas partes Bien Si es otro tipo de líquido Entonces simplemente va a pasar de largo Se va a rellenar acá Y se va a rellenar acá ¿Por qué lo haga así? Porque El problema está En la automatización O sea Cuando se sature el sistema Porque si yo meto agua salada Constantemente Va a llegar el momento En que todo esto se sature Agua salada Agua salada Y cuando llegue acá Se va a romper el sistema Porque claro Va a detectar que aquí hay agua salada Pero aquí no Entonces se va a meter el agua limpia Y listo Entonces tenemos problemas con eso Para medir O para intentar evitar ese problema Simplemente voy a construir En Tum 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 Vamos a construir un sensor aquí Me parece Si Vamos a construir un sensor acá Ok Que este sensor Lo que va a detectar Que cuando haya agua salada aquí Apague Lo que viene siendo Esta El leaking pump Entonces simplemente a este Le ponemos una puerta Not Y a este Lo unimos como tiene que ser Por aquí Y listo Problemas solucionados Claro Que va a pasar Cuando pase agua salada por acá Se va a detectar Y va a apagar el sistema Entonces esto va a dejar de bombear agua salada Pero ya la agua salada va a pasar directamente Y ya cuando pase se va a volver a prender Y así va a ir funcionando y funcionando Hasta que se vayan llenando todas las tuberías Una vez que estén todas llenas las tuberías Va a llegar un momento en que aquí Va a haber mucha agua salada Y claro aquí el problema está En que tenemos Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bloques Y acá tengo Ocho y nueve Creo que lo tengo que hacer En más o menos unos diez bloques de distancia O reducir un poco el tamaño de esto Si la hago así por ejemplo Creo que va a ser muchísimo mejor Y así más o menos aquí Tenemos todo el sistema perfectamente estable Como segundo Hay que tirar agua por aquí O sea que lo que voy a hacer Yo creo que el agua no se lo zampan Automáticamente me refiero Pero había que probar Quiero ver si el agua de aquí se pierde En realidad para ver esto Simplemente me voy a venir aquí A la otra granjita de lechugas que tengo Vamos a ver Se zampan el agua Aunque no Pasa que esto está funcionando Si yo creo que si Yo creo que si se la zampa Así que bueno Primero voy a hacer que se llenen de agua Primero voy a hacer que el sistema este Se llene de agua Y después voy a traer todas las semillas Para que las planten Acá tiramos una gota de agua salada Que caiga por acá Pim Y se llene toda esta parte Y listo Aquí no se va a poder No se va a poder llenar Porque tenemos cloro Va a haber un lugar Donde va a ser un pupo Donde no se va a querer poder llenar Así que está O tiro directamente En una botellita Aquí en este punto Contraremos una botella Que tiene el agua salada El agua salada va a discurrir Por toda esta parte Va a caer aquí Va a caer aquí Y la bleakstone que está aquí Se va O se tapa totalmente Y no emite nada O no deja que directamente El agua salada circule Pero como es cloro Lo que tenemos aquí arriba Posiblemente no pase eso Lo que sea acá arriba Tengo que intentar meter cloro también Necesitan Ah no No necesitan ningún ambiente de cloro Así que el cloro no hace falta No se para que digo eso Hay que limpiar nomás Y ya está Y acá vamos a construir Los shippers Uno ahí Otro aquí Otro aquí Otro aquí A uno le voy a colocar El El loader Y otro el receptor El receptor es para que Le coloque ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Bueno los cambios ¿No? Que hubieron Por el solid control Por el solid meter Hay que investigar Entonces el receptor El receptor lo colocamos acá Y aquí seguramente Coloquemos en algún lugar Un poquito de bleachstone Para que entre constantemente Y claro La bleachstone que está acá En el receptor Va a emitir cloro Constantemente Y claro Hasta que no se sature El sistema al 100% Va a seguir Y va a seguir Aquí está saturado La cosa Por eso el cloro Ya no emite tanto cloro Hay bleachstone Pero no emite mucho Porque hay 2600 gramos De cloro Bueno la idea sería Más o menos Que sature Aquí estamos emitiendo Otra vez Perfecto Y acá Estos están tameados Este no está Está gloom todavía Pero en cuanto le vengan A ranchar Va a empezar a funcionar Muy bien Ahí nomás Es el único lugar Bueno en realidad No es el único lugar Donde puedo hacerlo Porque acá lo que yo podría hacer Si no Es construir un par de gaspum Y que me absorban Todo el cloro Subirlo hasta por aquí arriba Y dejarlo en una En una pequeña granjita Que acá puedo hacer Una granjita cuádruple Puedo poner oxígeno Cloro Lo que sea Cerrado con puertas de agua Si en un lugar Donde elimine un montón De cloro 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 Otro elimino oxígeno Otro donde estén Los puffs A lo loco Y otro donde estén puff Entonces tendríamos Cuatro granjas de puff Directamente en una sola zona Que se puede hacer Y es simple Acá Con puertas de agua Aquí 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 Y metiendo oxígeno contaminado Cloro Oxígeno En Y cualquier otro gas Funcionaría Aquí creo que se lo llevaron Si no Se llevaron el otro puff Perfecto Y este puff denso Que tengo aquí No me vale O sea Me gustaría hacer algo con él Pero no me lo puedo llevar Salvo que tenga aquí un puff Que esté muy viejo Que lo veo medio difícil 9 18 10 Puede ser que haya alguno Que esté medio viejo 38 40 Y 36 40 años El más grande Que la verdad es que Me parece igual de bien Ok Y acá arriba Calculo que ya construimos Más o menos todas las cositas ¿No? Vamos a dejar Por aquí nomás el capitulín Voy a construir esto aquí Para el res Ah no Aquí no tiene que ir Tiene que ir al revés Para el reseteo De los sistemas estos Esto iría construido Con No, 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 no Vamos a hacerlo con iron Va, en realidad Lo puede hacer con cualquier cosa Lo que pasa es que Si lo hago con lead Y esto se abre Se rompe todo Eh Ahí Aquí 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 Después de esta automatización Desde aquí ya lo vamos a ver Ya lo vamos a medir No miras que justo El cable de energía Pasa por arriba Ok Y acá se eliminó Todo el dióxido Todo el dióxido de carbono Casi Temperaturas ¿Algún problema con la temperatura? No, verdad No, no pasa nada Perfecto Uf, me ha dado miedo Bien, acá tenemos todo el vapor Listo para ingresar Cuando nosotros le digamos Acá por ejemplo ¿Cuánto de vapor queremos? No me acuerdo cuánto de vapor es Pero Voy a hacer de cuenta Que quiero 850 kilos Entonces a esto Simplemente Le agregamos 425 Ups 425 Y 425 Y cuando lleguen a los 425 Ambos Estos se setean Acá tengo que poner una puerta Para que se active Cuando ambos están activos Y listo La cantidad de energía La cantidad de temperatura baja Que tenemos en cada zona Es Guau Acá está espectacular Ya está Ahora sí Como que Funciona todo bien La falta de energía Era lo que me molestaba mucho Y ya con los paneles solares Aquí a tope Ya la energía es suficiente Para todo el Para toda la zona Pero en fin gente Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí nomás Al fin y al cabo El objetivo del capítulo Era poder hacer aquí Las granjitas Como tienen que ser Bien Lo máximo posible Ir con un poco Con un puff en un lugar Con un puff en otro Acá todavía falta Que se rellene de puff Aquí abajo también Falta que se rellene Un poquito de puff Que solamente hay dos Creo que debo tener Por ahí algún squeaky puff O No, no tengo ninguno Pero Ya en cualquier momento Va a empezar a salir Ahí en la zona Donde tenemos el puff prince Va a salir Y bueno Y esta era la granjita principal Que acá también tenemos bastante Y esta es la principal Principal de todas Porque es la que produce Slime Y el slime este Lo utilizamos justamente Para la producción de De hongos A tope Y bueno La comida Ya empezamos a las 900 kilocalorías Y ya acá empezamos Y ya acá empezamos a subir Sin parar Eh fíjate Lo dejamos hasta aquí nomás Ciclo 901 Fueron pocos ciclos La verdad No sé cuántos 4, 5 Nos fuimos muy a saco Pero estamos bien Capítulo 1 ahora Lo de siempre Digo que va a ser corto Pero me termina alargando Pasa que acá tengo cosas Para hacer Y todo el tiempo Todo el tiempo Puedo hacer cosas Y no paro No paro Realmente no paro Seguimos y seguimos Y seguimos Y se sigue haciendo Y se sigue construyendo Y se sigue moviendo todo Así que imagínense Y esto falta Que le carguen Oxidita y iron todavía Pero en fin Acá perdimos ya Todo el dióxido de carbono ¿No? Sí Así que cuando este Se vuelve a calentar Va a calentar a tope todo Pero bueno Ya creo que vamos Para Vamos a hacer El próximo directito Y ya en el directito este Vamos a mostrar Cómo es la automatización Un sistema de oxígeno Y hidrógeno Y posiblemente Hagamos un O empecemos ya Con el cohete de petróleo Que ya toca Investigar los otros asteroides Que ya los tenemos Todos investigados Pero ya tocaría Ir por otro lado En fin gente Lo dejamos hasta aquí Tomás Le favorito Suscríbete Y nos vemos en un próximo Vídeo directo O lo que sea No se olviden de hacer deporte Porque nos hace muy Pero muy bien a la salud Y ya saben Que se pueden meter al disco Para cualquier duda Pregunta Si quieren aportar Algo referido al juego en sí O quieren jugar A otro tipo de juegos Que están buscando gente Y quieren no sé Utilizar algún Algo también Se pueden meter ahí Si quieren buscar gente Para jugar a algo En el servidor solamente Obviamente El spam está prohibido Pero bueno Le danse las reglas Y todo lo demás En fin Yo creo que lo dejamos Hasta aquí nomás Si me quieren ver en Twitch Que también estamos subiendo Spaceout Lo pueden hacer No sé si lo voy a Voy a resumir Los capítulos por acá Espero que sí Pero es que me cuestan Un montón Editarlos Son muchas horas Para ver Y ver que ponemos Y no quiero poner También cositas random Ok Lo dejamos hasta aquí nomás Porque si no Me despido Y la despedida Termina siendo de 10 minutos Like, favorito, suscriban Si nos vemos en un próximo Vídeo directo O lo que sea No se olviden de hacer deporte Porque nos hace muy Pero muy bien en la salud Y nada más Bye bye